Cómo eliminar manchas de licor en tapizado. Ayer se celebraba un cumpleaños y se le cayó una copa de licor a una amiga en el tapizado. No te preocupes, lo importante es secar esas manchas de nuestro tapete, alfombra o mueble tapizado. Elige cualquiera de estos consejos para eliminar manchas de licor en la tapicería y olvidarte del percance. Como con todas las manchas de tapizado, primero debemos saber qué tipo de tela es la que se ensució para usar los productos adecuados y remover eficazmente la mancha. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo limpiar manchas de licor? Limpiar manchas de licor en tela, como rayón, acetato, seda, lana, triacetato, fibra de vidrio, cuerda y alpillera. Lo primero que tenemos que hacer es absorber todo el líquido posible usando un papel absorbente. Puede ser papel de cocina, servilleta de papel, pañuelos desechable o papel higiénico. Luego aplicaremos un quita mancha si el licor derramado era de consistencia densa o a base de crema o simplemente dejó residuo en el tapizado. Para finalizar, enjuagamos con agua fría y listo. Si la mancha persiste, debemos cubrirla con una comprensa humedecida con agua y unas gotas de vinagre, preferentemente blanco. Dejaremos reposar por un momento y procuraremos que la comprensa se mantenga humedecida para que siga absorbiendo el licor. Una vez impregnada la comprensa, lavaremos nuestra tapicería como de costumbre o la secaremos profundamente. Consejo para eliminar manchas de licor. Para eliminar manchas de licor en telas de algodón, acrílico, poliéster, lino, spander, olefina y nilo, debemos limpiar con una comprensa húmeda en agua fría desde el centro de la mancha hacia afuera en círculo. Si el tapiz permite que lo dejemos remojar algunas horas en un o la lavadora es mejor. Podemos usar un detergente poco agresivo con las telas y desengrasante. El lavatrasto es una buena opción si las telas lo resisten. Una vez que el detergente entre en contacto con la tela, debemos enjuagar rápido para evitar que la tela se despinte o percuda. Si la mancha es vieja, fue planchada o secada con calor, puede que no logremos quitarla. Si nuestra tapicería tiene alguna aplicación en materiales diferentes o algunos objetos se mancharon, al derramarse el licor lo que haremos es limpiarlo con una solución jabonosa de agua caliente y jabón. Usaremos una esponja humedecida con este líquido y limpiaremos bien. Luego enjuagaremos para eliminar el jabón y secaremos bien. Si nuestros objetos de cerámica, malmo o bambú se mancharon con licor, añadiremos una gota de cloro a un paño húmedo y lo dejaremos reposar sobre la mancha. Enjuagamos bien y secamos a fondo. Gracias por ver el video.